Voy a mojarme los labios con agua bendita Para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita Pero voy a ponerme en los ojos un guía rocante en... ¿Tú cómo te llamas? Ampar 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 Esta Amparo Nadie ¿Hay que apurarse más? Voy a tratar de olvidar ¡Venga la piñata! ¡Venga la piñata! Arbolito de Navidad que siempre floreces los veinticuatro En la Navidad me grita linda quiero cantar No le vayas a dar regalo a mi cariñito que es muy ingrato En la Navidad me grita linda quiero gozar El año pasado dijo que en este me casaría Adelina, ¿qué se están compautando aquí ustedes? ¿Y este qué? Sáquese, bájate Sáquese, bájate y lárgate Oh No soy pájaro ni tengo alas Pero a lo mejor hasta el viejal me llevo por delante Yo me moriré ¡Venga la me caída! Gracias por ver el video.